Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas, los invito a seguir mi programa Jardín del Arte, con personalidades del mundo cultural, todos los jueves a las seis de la tarde, por Radio Informativo Huamantla. Muy buenas tardes, desde estas instalaciones de Radio Televisión de Tlaxcala, Huamantla, un saludo a Tesmelucan, nuestros compañeros, y nuevamente agradeciendo aquí a Radio Televisión de Huamantla, el espacio que se nos da, y nuevamente aquí con mi compañera, de gran equipo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, pues sí, nuevamente aquí estamos, hoy cinco de enero, inicio de nuevo año, nuevos proyectos, nuevas metas para cada quien, ojalá y se lleve a cabo, pues, todos sus deseos, y más que nada, pues acá tenemos un espacio para que los de arte y cultura tengan y sepan que estamos pues para, para ellos, para que den a conocer su, lo que hacen, su trabajo, y pues más que nada hemos tenido muchísimos, muchísimos, este, de acá entrevistas, de cada, se puede decir de muchos, este, pues, que, de muchas situaciones, de, de muchos proyectos, de diferentes, este, cosas que llevan a cabo las personas acá de Huamantla, porque realmente aquí hay, hay mucho por, por enseñar y mucho que descubrir, ¿no, don Achito? Sí, claro, porque ahora nuestro eslogan es levantar la mano, y aquí lo levantamos, y este es nuestro propósito, invitar, tenemos grandes sorpresas, ¿verdad? Durante, Dios mediante este año, en lo que, pues, ahora sí se nos dé la oportunidad aquí de levantar la mano en este espacio, sí, porque sí tenemos unos grandes proyectos, y nuevamente, como dice aquí mi compañera, y levantar la mano, todos los que escuchen este programa, que estén relacionados con el arte, acérquense, acérquense a esta cabina, a esta radiodifusora, y aquí se les atiende, aquí no, este, no tenemos, o así que, privilegios para nadie, somos un programa muy abierto, sobre todo que, que tengan esa opción de cultural, y es lo que ahorita platicamos, ahorita estamos esperando una personalidad de aquí, de la dirección del Museo del Títere, a ver si llega a tiempo, porque como es principio de año, andan corriendo para allá, para los proyectos para este año, de esas instituciones de gobierno, ¿verdad Lucy, cómo ves? Sí, pues, más que nada está todo aquí, empezando es como todo, ¿no? El año se empieza con el pie derecho, y realmente, pues, acá, como le comento, tenemos muchos proyectos, muchas entrevistas, este año, mucha gente que, que vino, y que realmente, que el otro año, el 2016, estuvo acá, se va a volver a, a invitar, porque realmente cada mes, es un cambio, un avance, tanto para personas que tenían en puerta, un, una pelea, un proyecto, un trofeo, que tenían que ir por ellos, pues, realmente se les va a hacer otra vez la invitación, para que vean que, que nos platiquen que han avanzado desde la entrevista, su primera entrevista, a este momento, ¿no? Porque realmente, como le comento, hay, hay muchos, este, de bailarines, que ya tuvieron muchos proyectos, que ya se, que se presentaron a otros, este, a otras ciudades, y todo, y que realmente, pues, nos tienen que venir a platicar, nuevamente, el, el, sus proyectos, lo que se llevó, realmente, porque, le comento, traen, entraron acá con una sorpresa de que se iban a, a proyectar algo más, y a comprometerse con ellos mismos, a valorar su trabajo, y en equipo, y mucho, y todo, entonces, realmente, queremos otra vez a estas personas, se les va a dar, pues, espero la otra, la otra oportunidad, para que nos comenten, pues, su avance, ¿no? Sí, porque, iniciando, vamos a tener las visitas de grandes músicos, vamos a tener, este, de los integrantes de la Peña Taurina, con sus esculturas, vamos también a tener la, las visitas de alfombristas, bueno, de todo es los rubros culturales, pero, ahora lo queremos esto hacer, ahora sí, todo ha sido muy serio, todo ha sido con una entrega total, pero, como dice Lucy, ahorita ya vienen un poquito más pulidos, ¿por qué? Porque, lo mismo con la, la que ahora es directora del Museo del Títere, ella se comprometió hace un año, a llevar unos eventos, hizo unos eventos muy buenos, el año anterior, el 2015, para el 16, hizo otros proyectos, y es lo que venía a presentar aquí, se, se comprometió a hacer de estos proyectos, sacar a Guamantla adelante en el rubro de las artes, y ella es de aquí, del Centro Cultural de Guamantla, en tanto en exposiciones, bailables, música de este grupo Matlacuellet, que ya grabaron un disco, también van a venir a, a presentar su disco, a hacer unos obsequios de, de su disco, y a tocar en vivo, también vamos a tener la grata presencia de, de las escuelas, como la Juana de Arco, con los eventos que han tenido ahora, que también se han proyectado, de aquí de los, de los integrantes del Centro Cultural de Pintura, que también ya lograron unos premios, o sea que tenemos una gran gama, ¿verdad Lucy? Sí, claro, realmente como le comento, cada día se aprende algo, y si se trata de equipo, se trata de gente que ha venido acá solo, con algo de, de arte, de que lo hace él, pues realmente él está aprendiendo pues cada día, y real, y si se le vuelve a entrevistar, pues realmente ya trae otro conocimiento, otro, pues otra actividad, otro descubrimiento, porque como dice usted, no hay límite para el arte, para la cultura, y pues es lo que queremos, que realmente ellos vean, y que vean el, también el público, o nos escuchen, que vean que realmente estamos pues para apoyarlos, para valorar su trabajo como ellos lo hacen, y realmente, y que, que sorprendente el, el avance y los logros que han hecho, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque ahorita de que estamos esperando esta personalidad, este, pues qué bueno que también se nos da la oportunidad, y como dice Lucy, ahorita este espacio lo, lo tomamos como un compromiso hacia todos ustedes, en qué sentido, en qué hora nos comprometemos a hacer de esto algo más, que proyecte más, que, que todos nuestros entrevistados ya tengan un poquito ya más de experiencia, ya más profesionalismo, porque esa es la idea de este programa, no nomás pasar lista y vámonos, ¿no? Porque nuestro propósito y nuestro compromiso es hacer de cada programa algo mejor, ¿cómo ves, Lucy? Claro, y realmente los invitados que hemos tenido durante el año que he estado acá, pues es una gran satisfacción, pues más que nada, al vernos, para nosotros es la satisfacción de verlos, cómo, cómo se motivan al demostrar su trabajo, a hablar de su trayectoria, que realmente es lo que ellos les gusta, ¿no? Están acá por algo, que realmente nosotros les damos el espacio para que, que valoren mucho su trabajo y vean que, que no solamente es de, de quedárselo ellos, ¿no? O sea, de, de enseñárselo a más, de darlo a conocer, porque realmente es eso, dar a conocer lo que saben hacer y no quedárselos ellos mismos, ¿no? Sí, porque recuerda que, pues el año pasado, ya ves que, sí, desfilaron, como dices tú, grandes personalidades en el arte, en todos los géneros, ¿verdad? Mujeres y hombres, y lo que, y aquí no, no es, no fue nada, un, por decirlo así, que hayamos tenido entrevista mejor que la otra, no, todas estas entrevistas merecen un respeto porque son totalmente diferentes, ¿verdad? Los rubros, y tú, este, tú bien sabes que, como estamos platicando en, bueno, en diciembre, el último programa, hace 20 días, bueno, de estos eventos que marcaron aquí, ¿verdad? Este espacio, ¿verdad? Sí. Qué bonito, ¿no? Como el de mariposario. Sí, claro. El mariposario, los esos chicos de, de la, ¿cómo se le llama? Donde el, la lucha, o ¿cómo se llama? Ah, este, de taekwondo, no, no sé cómo se llama el, su, este, su deporte, realmente, también, una gran proyección para los jóvenes, motivación, realmente, que iban por unas medallas, se las trajeron, porque sí se trajeron sus medallas, y que, bueno, que realmente veo, vemos la juventud, los de, los, este, de fútbol, también vinieron unos chicos, unos niños. Ah, bueno, sí. Que realmente también están trabajando duro, y que el maestro le está enseñando, pues, más que nada, salir adelante con su, con su, este, pues, su deporte, porque realmente los niños que entrevistamos están llenos de, de valores, y de, de ver hacia adelante en su, en su deporte, que se dedican, porque, pues, realmente son niños, y, y les gusta muchísimo llevar ese, ese proyecto, ¿no? Sí, y recuerdo también que también trajimos grandes literatos, como la doctora Lucy, que también se comprometió, va a venir con nosotros, para platicarnos de su libro de historia de Guamantla, ¿verdad? Y también del otro maestro, que nos hizo un, una narración también de la historia de Guamantla, con puntos de vista muy diferentes, obvio, ¿no? Que dentro de lo que marcan ellos. Realmente nos quedamos sorprendidos porque traía mapas, traía muchísimas cosas que uno realmente no sabe de Guamantla, ¿no? Sí. Realmente nosotros sabemos las calles, pues, por los nombres y eso, ni todas las calles, pero él realmente sabe el límite, cómo está trazada, que si está mal, que si está bien, que es, bueno, realmente se queda uno sorprendido de, del fanatismo de Guamantla, conocer Guamantla y querer Guamantla, porque no toda la gente dice es guamantleco, pero realmente no sabe uno la historia de Guamantla y no sabe cómo costó hacer Guamantla, ¿no? Sí, por eso es nuestro compromiso, porque ellos van a venir, la doctora, a presentar su último libro, y el extremaestro, que también iba a formalizar un libro, lo iba a tener, que ya lo tiene, pero de hecho iba a ampliarlo más en investigaciones, también es esta chica de las alfombras, ¿verdad? Sí, Claudia. Claudia, que también, ¿verdad? ¿Quién más recuerdas? También vino Bárbara, este, es una hija de un pintor, también reconocido acá de Guamantla, que realmente ella llevó, le gustó la pintura y realmente se está, pues, estudiando y está sobresaliendo sobre su pintura, también quedó en traer su obra que iba a ser, más adelante, pues, le hacemos la invitación para que nos enseñe su obra que iba a ser, ¿no?, su cuadro, más que nada. Sí, porque ahorita este espacio, mientras viene nuestro invitado, pues de una vez lo retomamos como vaya a ser un recuento y al mismo tiempo hacer estos planes, sacar, como les diré, pues, una lista de los que tenemos en mente, que Dios mediante van a venir. Vuelvo a repetir, va a ser música, el orgullo de Guamantla ahorita es de esta agrupación de Matlacuellet, que salen de aquí del Centro Cultural, que están recorriendo todo lo que es Tlaxcala, perdón, y parte del Estado de México, y se van a presentar en Istenco, del maestro Carrillo. De él, este, y de veras que van a venir, van a tocar, a ver si caben por así que todos los elementos, pero bueno, con el disco yo creo que se dé acá. De ellos, y del ballet también, que, 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 pues, todos sus triunfos fuera de aquí de Tlaxcala, o sea que realmente vamos a tener gente que, y sí, vamos a un corte y en un segundo estamos con ustedes. Ya llegó. Antón, lo pasamos, ¿verdad? Servitodo, somos fabricantes de sillas y mesas de acuerdo a sus gustos y necesidades. Le ofrecemos amplia variedad de muebles, atención personalizada a escuelas, alquiladoras, salones de fiestas, presidencias municipales y auxiliares, restaurantes, hoteles y oficinas. Ponemos a tu disposición nuestra sala de exhibición en prolongación reforma local 7, fraccionamiento a la estación, en Guamantla, Tlaxcala, y enfrente encontrará tu las instalaciones de nuestra fábrica, en donde podrás conocer el proceso de producción de tu mobiliario. Servitodo, fábrica de sillas y mesas. Gracias. 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 Purificado de Agua San Luis, con más de 10 años de experiencia en el mercado, le ofrece agua pura de manantial en sus diferentes presentaciones. Garrafón, embotellado de litro y medio, litro y medio litro. Embasado por el proceso de cloración, filtración, sedimentación y rayos UV. Visite, estamos en Galeano Poniente, número 221, letra B, en Guamantla, Tlaxcala. Haga sus pedidos al 01-247-47-204-39. Agua Purificada San Luis, tu agua, tu salud. Gracias. 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 Hola amigos de Radio Informativo Huamantla. Soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas. Los invito a seguir mi programa Jardín del Arte con personalidades del mundo cultural. y el mundo cultural. y el mundo cultural. y el mundo cultural. y el mundo cultural cultural. todos los jueves a las seis de la tarde por Radio Informativo Huamantla. Pues nuevamente estamos con ustedes. y ya tenemos aquí a nuestra gran invitada. Bienvenida y muy buenas tardes. Pues muy buena tarde a todos nuestros televidentes. Gracias por la invitación, maestro. Como siempre es un honor el estar acá dialogando con usted, con la compañera, que es un gusto tener estas tardecitas de diálogos culturales, maestro. Soy Marilena Díaz, actualmente estoy trabajando en el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, sede Huamantla, y pues venimos a platicar un poco acerca de las actividades que se gestaron durante el 2016 en el Centro Cultural. Pues sí, mira, recuerdas como ahorita te venía platicándonos en nuestros televidentes, tanto también de la radio, que el 17 de enero de este año, que acaba de pasar en el 16, 2016, ya ves que tuvimos la entrevista, entonces, tú venías también de una labor muy positiva, ¿Te acuerdas que había los eventos de exposiciones en todos los aspectos? Bueno, en cuatro rubros, tres rubros, ¿verdad? Entonces, ibas a ver muy buenos resultados, por los cuales te me engolocinaste, emocionaste y dijiste, pues este año vamos a hacer mejor y misión cumplida, ¿verdad? ¿O cómo ves? Pues por eso estamos aquí, profe. Más que una situación personal, es una situación que a través del Instituto Tlaxcalteca de Cultura se ha permitido llevar a la población una serie de actividades que enriquecen la parte formativa de nuestra comunidad, y más allá de la parte formativa, la parte cultural, ¿no? En la que nosotros exponemos al público todo este trabajo que se viene gestando en todo un año. En este caso, estuvimos trabajando el proyecto Antología, un crisol de cultura, que consistió en una serie de disciplinas tancísticas, musicales, fotográficas. Entonces, el 2015 tuvimos la fortuna de tener la participación de las alumnas de danza en su modalidad de flamenco. El ensamble de música tradicional fue integrándose a las actividades de 2015 y tuvimos taller de pintura, tuvimos taller de escultura. Para este año, para este año que pasó, el 2016, tuvimos la integración de las alumnas del taller de ballet clásico. Hicimos una fusión entre ballet clásico y danza contemporánea, que bien ha gustado a la población. Tuvimos nuestro selectivo de alumnas de ballet, que pues con esfuerzo y constancia lograron presentarse en algunos foros del estado de Tlaxcala durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre. Y las alumnas de flamenco también estuvieron participando en el Festival Internacional de Danzas Folclóricas el año pasado. Y bueno, los alumnos de ensamble. Ha sido una tarea bastante grata, la que se nos ha encomendado. Y pues nos hemos dado a la tarea de llevar a estos pequeños al público nacional, al público internacional, y pues con bastantes comentarios muy agradables. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo ves, Lucy? Sí, pues realmente, ahora sí, tu trabajo, como le comentaba, don Achito, no es nada fácil, porque se necesita mucho, mucho tiempo y dedicación, pero pues ahora sí, como te digo, lo que te gusta, te gusta, ¿no? No lo siente uno de verdad, pues es la confianza que tanto la institución nos brinda y sobre todo los padres de familia, que son los que se ponen la camiseta y están ahí al pendiente de las actividades de sus pequeños, pues bueno, nos dan esa encomienda, pero sobre todo, pues la labor que realiza la institución como tal para promover los valores culturales con nuestros ciudadanos. Sí, porque todo es un equipo. Fíjate que el Centro Cultural no sería nada si realmente desde la dirección, la coordinación tuya, y vaya, y los maestros que nos integremos en una sola línea, ¿verdad?, en un solo rezo que es cultural. Entonces yo creo que, ya sabes que siempre hemos conformado como un equipo muy respetuoso, y acabas de decir, los padres de familia, al ver que una institución cuenta con gente responsable, gente preparada, pues yo creo que es la misma confianza, ¿no?, ya por inercia, oye, vayan allá porque se está trabajando bien, y sabes qué, y es que yo ya tengo rato ahí, pero también es bueno decirlo, que yo creo que siempre se ha trabajado, ok, se ha trabajado, ¿sí?, pero logros no se habían obtenido hasta aquí. No es, pero este, logros no se habían obtenido así, tú bien lo sabes, la historia que tenemos ahí muy, muy poca de, del centro cultural, pues un centro cultural, vamos, donde se estudia, pero aquí se miró hacia, hacia afuera, qué podemos hacer de adentro hacia afuera, entonces fue el paso que se dio de ciego, ¿no? Ha sido paulatino, todas las actividades que se han gestado dentro del centro cultural, se inició con la parte formativa, ¿no?, la formación de lo que fue la plantilla de trabajo, posteriormente el ir impulsando la creatividad de los pequeños, ir integrando los talleres, hay un índice de deserción, pues alto, de repente, porque no todos los pequeños están acostumbrados a esta labor, ahí es donde entra una parte fundamental con los papás, o sea, de repente como que se aburren y dicen, ¿qué pasó?, dicen, ¿qué pasó?, pero la parte primordial y fundamental es la constancia, si un niño de repente dice, hoy no quiero ir, hoy estoy cansado, y nosotros empezamos a, pues a ceder como papás el que, bueno, hoy no va mi pequeño, o dentro de ocho días tampoco, o bueno, dos, tres clasescitas, no pasa nada, poco a poco ese entusiasmo que cuesta trabajo integrar en ocasiones a los alumnos, el darles esa continuidad, se va perdiendo, ¿no? y entonces empiezan a desertar los pequeños, en ocasiones el trabajo es repetitivo, ¿no?, repetición, repetición, ¿para qué?, para ir logrando una mejor técnica, pero independientemente a esa parte, pues viene la parte creativa, ¿no?, que ahí eso sí les gusta, pero también tienen que estar llevados de la mano, ¿no?, por la parte fundamental, ¿no?, la parte teórica, la parte de repetición que de repente a ellos les cuesta trabajo, pero estamos hablando de una actividad de arte, ¿no?, que, pues, va complementando al pequeño y si al niño se le ubica en el área que le gusta, pues no le es complicado, no le pesa, al contrario, o sea, llega gustoso y solamente espera terminar la escuela para irse a su taller, entonces en ocasiones nos pasa que los niños no quedan ubicados en el área que les gusta, y de repente dicen, no, ya no quiero ir, porque a lo mejor los metimos a pintura cuando les gustaba la música, o viceversa, o querían danza y a fuerza música, ¿no?, entonces el irles encontrando las habilidades necesarias y el irles fomentando esta parte es, yo creo que la parte fundamental de todo esto, el que los niños, una vez que ya se arraigaron a lo que les agrada, posteriormente es la parte formativa. En cuanto a los pequeños, ya pasaron a esta área, pues, se empiezan a ver resultados. Cuando un grupo es constante, cuando un grupo es disciplinado en el área que le guste, automáticamente se pueden brindar resultados a simple vista. Nos ha pasado con el taller de dibujo, cuando son constantes, constantes, las exposiciones son muy fluidas, muy, muy fluidas. Sí, pues yo, fíjate que como dice Lucy aquí, y es la verdad, este, es la verdad lo de Lucy que dice que le entrega contigo lo que te gusta, ¿verdad? Porque sí, tienes razón Lucy, porque yo veo desde que llegaste, la entrega fue no nomás trabajar por trabajar, sino se veía que el interés que tenías tú en cada rubro, en cada disciplina, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo ves? Porque si eso no te en ti, te acuerdas que recién, ahora sí que cuando ingresaste, veía que tenías esas ganas, pero muchas veces no es tanto las ganas, ¿verdad? Sino que con las ganas vamos conociendo, y vas, y aquí lo, pues la verdad hay que decirlo, y lo sorprendente de esto que llevar todo a una, un centro cultural, en varias áreas, y que estés al pendiente, y que es esto lo que sí nos falla esto, hay que hacer esto, es porque tanto becas como todo eso que se han conseguido contigo, pues yo creo que, yo creo que es justo que la gente sepa que cuando se quiere, ¿verdad? Y como dice Lucy, cuando le gusta a uno el trabajo, puede hacer grandes logros, ¿no? Sí, pues, pues agradecido por el cumplido, pero bueno, insisto, el maestro Manuel de la Vega nos dio la oportunidad de ir implementando un programa de trabajo que venimos manejando ya durante dos años, casi tres años consecutivamente, y pues el Instituto Tlaxcalteca de Cultura ha brindado las facilidades a través de la Secretaría de Cultura, a través de la misma institución, y pues bueno, aquí les traemos una pequeña prueba de toda la actividad. Si nos quieres platicar sobre este. De toda la actividad que traemos, 2014 fue benéfico, estuvimos dotando a los alumnos de instrumentos, de herramientas para su proceso formativo, 2015 estuvimos llevándolos de gira, y ya participando con otros talleres, y 2016 pues ha sido benéfico y ha sido bastante grato, unos Velázquez, de Agustín Lara, y pues es una agrupación de aproximadamente 18 alumnos que dirige el maestro Alfredo Carrillo y la maestra Mónica Cervantes como titulares del taller. A través del Instituto se logró formar lo que es su primer disco ya con estas obras. Algunas fueron piezas que se ensamblaron y tuvieron sus arreglos desde 2015, cuando estábamos con las alumnas de flamenco, teníamos lo que es la pieza de Silverio Pérez, de Agustín Lara, tenemos la de Granada. En esta ocasión fue muy grato que este disco lleve voz. Tenemos a un alumno que dijo, yo quiero cantar. Se le descubrió ese talento, se le fue formando, y pues con grandes logros está la voz de este alumno y está la voz del maestro Alfredo Carrillo dentro de este disco, que si me permite pues le voy a dejar unos para su auditorio para que puedan tenerlo. Este disco es gratuito y actualmente se está obsequiando en el Centro Cultural. Hemos presentado su material en el Teatro Chico Tencal. Nos dieron la oportunidad de tenerlo, de reproducirlo durante el segundo congreso gastronómico en Apisaco, de una institución que, bueno, tuvo a bien realizar este congreso, y pues bueno, se estuvo reproduciendo, se obsequiaron diferente número de discos a los participantes, y bueno, se ha estado obsequiando este material que los alumnos tuvieron a bien en ir complementando. Entonces, para eso queremos, se puede hacer una invitación a quien se acerque a estas oficinas, quien se acerque a estas oficinas y les será obsequiado, ahora sí que un disco de aquí de Sonidos de Matlacoyet, ensamble de música tradicional, y aquí con nuestros ingenieros de cabina pueden llegar, o ellos mismos que coordinen, ¿verdad?, la entrega, y ya, ¿cómo ves, Lucía? Sí, claro. Más que nada es algo, pues, para que conozca a la gente, ¿no?, que se anime y vea el trabajo que han hecho los jóvenes, los niños, y pues realmente, ¿tú cómo te sientes a llegar hasta ahorita con todo lo que has logrado? Mira, es, como lo reitero, es un equipo bastante, bastante dedicado, el que ha permitido el que tengamos este material en nuestras manos, el que se presente, no solo un guamantle, el darle la difusión adecuada a este material de gran calidad, para, para hacerte franca, y yo puedo hablar mil cosas maravillosas para que lo escuches, pero, pero sería bueno que tuviesen la oportunidad de escuchar el material de los alumnos, que de verdad es, es bastante grato, y pues bueno, personalmente nos llena de orgullo el poder presentar a los alumnos dentro de los diferentes foros. A finales de noviembre tuvimos un encuentro de danza, el segundo encuentro de danzas contemporáneas, en el que participan las alumnas del taller de centro cultural, y están, ellas bailan un repertorio bastante amplio, precisamente con música en vivo, los alumnos, es una puesta en escena de alrededor de 30 alumnos, 35 alumnos, los que están interactuando para, para brindarnos un, un gran espectáculo de calidad. Las pequeñitas de danza oscilan entre los, siete años, seis años, hasta los, quince, diecisiete años. Entonces, también tenemos, una presentación bastante grata, en las que incluyen algunas canciones como La Llorona, interpretando, pues, más bien dando todo ese agarro a las niñas, esa proyección que dan hacia el público cuando interpretan Llorona, bárbaro, yo, se me eriza la piel, crecen bastante las alumnas, tú las ves pequeñas, pero cuando las ves en escenario, se te eriza la piel completamente. Tenemos aquí algunas, algunas imágenes, que, si nos permiten, tenemos a Juan Daniel Navarro, a su servidor en la parte de coordinación, y en ensamble de los diferentes áreas, y, pues, todo bajo la dirección del maestro Manuel de la Vega, coordinador del Centro Cultural Guamantia. Sí, fíjate que qué bueno. Ahora, platícanos de tu, ahora de tu cambio al Museo de Twitter, porque también es interesante, es interesante en qué sentido, ¿verdad? Tú, ¿cómo retomas ese timón de este Museo del Títere? Y para ti, bueno, tú ya estás dentro de Papada, dentro de que es un centro cultural, pero ahora, ¿cómo tú en tu persona? ¿Cómo? Pues, vamos poco a poco, y es poco el tiempo en el que llevo en esta área. Tenemos, ya hemos tenido mesas de diálogo, con algunos artesanos, con algunos titiriteros, pues, bueno, seguimos recibiendo las propuestas y las ofertas, no solamente de ellos, sino de la parte turística, de guías, de, pues, de todos los que se, que gusten integrar a incrementar lo que es la proyección de Guamantla, a través de la cultura, de la parte cultural, de la parte de los títeres, que viene siendo, viene siendo muy interesante, y hemos colaborado con ellos durante el Festival Internacional, hemos colaborado con ellos también en diferentes presentaciones que se brindaron en Centro Cultural, sin embargo, pues, estamos, estamos en el proceso de transición, y, pues, estamos generando un programa de trabajo para que posteriormente quien, quien quede a cargo, pueda, pueda tomarlo en cuenta. tenemos a Guamantla, pues, soy guamantleca, y, pues, un gran cariño a nuestra ciudad, a nuestras costumbres, y es darle esa proyección cuando llega un visitante y de repente dice, pues, que hay en Guamantla, nosotros como guamantlecos he notado que tendremos inclusive a menospreciar un poco lo que tenemos, y, y pues, no, Guamantla es hermoso, tiene bastantes lugares de visita, tiene, eh, tiene mucho que mostrar, y, pues, nos estamos dando a la tarea de ir buscando todas esos, todos esos espacios, todas esas áreas para poderles, para poder darles esa proyección que se necesita. Sí, y, retomando con, con alumnos de Centro Cultural, ahorita tenemos una presentación, nos hicieron la invitación en Mixtenco este 8 de enero, y al finalizar en enero, nuevamente nos invitan de Zacatlán, Puebla, a la Feria del Tamal, a presentar el trabajo de, de los alumnos y de, de las alumnas de, de aquí de Centro Cultural, nos da mucho gusto, y, y pues, esa misma proyección la tenemos en diferentes áreas también para, para implementarlas a través del Museo Nacional de Títere. Tanto el Museo Nacional de Títere como el Centro Cultural, pues, pues, les dan la proyección a través del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Entonces, ¿qué queremos para Guamantla? Esa, esa proyección, esa proyección de calidad que, que pues, bueno, se nos está rindando la oportunidad de, de dársela. Sí, pero realmente es eso, ¿no? Como dices, mostrar lo que tenemos en Guamantla y realmente, pues, te dieron un buen trabajo porque realmente lo que, lo que ya te dieron para, para hacerlo, yo creo que lo vas a hacer pues, muy bien porque realmente es lo que quieres, ¿no? Algo nuevo para Guamantla, algo que se conozca y, y que se lleve a cabo todo, que se muestre todo lo que tenemos en Guamantla, ¿no? Vale, vale la pena hacer mención, o sea, no es que lo quiera hacer sino que lo hemos hecho, lo hemos hecho, yo creo que muchos guamantlecos tenemos esa, esa, ese impulso, ¿no? Queremos hacer algo más por nuestra comunidad y, y aquí lo importante es fortalecer esa parte, ¿no? El, el no hacerlo aisladamente porque nos cuesta mucho más trabajo, cuando se forma un buen equipo de trabajo, cuando hay propuestas, cuando de repente se cierran unas puertas pero el proyecto es viable, pues hay que buscar otras, en ocasiones cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero aquí lo importante es la, la proyección que se le, que se pretende dar para la, el área cultural en nuestra ciudad y pues por supuesto tenemos cambio administrativo, cambio municipal y pues estamos abiertos a ese diálogo para, para no trabajar aisladamente, al contrario, para trabajar en, en común acuerdo para darle esa proyección que, que se pretende dar a nuestro, a nuestro municipio. Sí, porque, fíjate que, como pueblo mágico no esperemos a que nuestras autoridades hagan todo o eso, sino más que nada ese rato tú acabas de tocar un punto. Aquí hay, vemos mucha gente, ya vemos, porque somos cultura, gente que sabemos hacer las cosas, gente que tenemos nuestras ideas pero si todas esas ideas las ponemos en común acuerdo en equipo, de ahí vienen, vienen los resultados muy buenos porque yo creo que aquí como dices siempre ha habido cultura, siempre ha habido tapete, pero es que hay que darnos cuenta que cada año, cada dos años hay un cambio, hay un cambio y ese, ese cambio es, es estos resultados, ¿verdad? Porque, pues para mí, yo creo que para todos es la misma confianza que nos tengamos y decir, oye, sé hacer esto, tú haces esto, ¿por qué no nos unimos? Aquí la maestra hace eso, vamos a hacer una tercia, entonces vamos creciendo, ¿verdad? Porque si nos vamos por la vía solitos, no más no, ¿verdad? Sí se puede, sí es posible, cuando se tienen los recursos yo creo que te cuesta menos trabajo, pero aquí es ser incluyente, porque en ocasiones no tenemos los medios o desconocemos los medios para buscar esos apoyos, para poder impulsar, ya sea el producto que tenemos o la inquietud que tengamos, hay ideas, hay miles, simplemente es aterrizarlas y sentarse, formar, asesorarnos de gente que conoce esas áreas y acercarnos a ellos y como instituciones necesitamos abrirnos a esa posibilidad. Fíjate que ha sido muy corto el tiempo porque no vamos ni a la cuarta parte, pero ahorita tú me pusiste a pensar oye, ¿por qué cuando no vengan los grupos de aquí del Centro Cultural los acompañas para que ya sea una manera ya más tú como coordinadora como fuiste del proceso una maquinaria y tú fuiste ¿por qué te parece la idea que ahora porque para dentro de ocho días a ver si ya viene el maestro Carrillo con la maestra Mónica para que presenten a más detalle lo que significó o lo que implica el área de música del Centro Cultural lo que es la formación de sonidos de la Matlalcuey este ensamble de cuerdas que de verdad es bellísimo a mí se me eriza la piel cada vez que los escucho a los alumnos de guitarra el bajo y con ese toque maravilloso que le da el maestro con el cajón flamenco de verdad que es es muy grato sí porque aquí la idea siempre que ha venido dos veces el maestro viene con la guitarra porque esa es su o así su imagen ya me entendiste él y la la maestra Mónica va a traer el violín y si qué tal si te hacemos la invitación y ya ellos viniendo después te traes a los de flamenco y todo eso porque este mes yo creo que no sé cómo veas Lucy para lo del Centro Cultural los eventos que han tenido para no ir recortando que verdad cómo ves sí te comprometes como sí pues adelante si nos permiten estos espacios adelante de verdad nosotros con todo el gusto del mundo estamos pues estamos por acá yo creo que como todos se lo merecen porque fíjate ahorita nació la idea esa darle continuidad ¿no? ahorita tú viniste como coordinadora a hablar sobre ahora vamos a ver el equipo ¿verdad? cómo se la materia prima por decirlo así tocan y ya este ya venimos platicando hacerlo esto un poquito más ameno ¿verdad? más más compenetrado ¿no? cultural si nos brinden esa oportunidad tenemos a las alumnas de danza que también es maravillosa para para esta área o sea hay es corto el tiempo y y hay mucho de qué hablar sí porque fíjate te traías unas y pasando la imagen de ellas platicando estas no todas las chicas pero si las más sobresalientes bueno vaya las más grandecitas que se ya ustedes ya y ya platican sus impresiones de ellos de todo eso ¿cómo ves? exactamente ellos ellos son los que tienen que decir ¿no? o sea nosotros pues bueno nos ven y dicen bueno ¿qué hacen? los que están en escena los que están siendo los protagónicos son ellos ¿no? y nos agrada tanto la idea porque son generaciones que posteriormente tienen una mayor responsabilidad para incrementar todo este trabajo que se está realizando entonces es un hecho ¿ya? sí ¿nos comprometemos? ¿sí? ¿cómo ves? claro que sí pueden de aquí a día pues adelante pues ya tú misma me vas marcando porque sí el maestro Carrillo si no viene él que venga tu equipo el otro claro que sí se complica un poco al maestro Alexis él es de San Pablo Petatitlán logramos el vínculo con él a través del Festival Internacional de Danzas Folclóricas que tuvimos en la ciudad bueno aquí en la ciudad de Huamantla durante el mes de agosto posteriormente de formarse el vínculo pues bueno surge surge esta esta inquietud de darle esa esa variante del contemporáneo a lo que es palet clásico es una transdisciplina que tiene mucho mucho material que que mostrar y también se me estaba bueno quiero hacer una mención especial acerca de la actividad que tuvimos con Gabriela Sodi durante 2015 la exposición 2016 perdón sí tuvimos la fortuna de crear ese vínculo y pues bueno está está abierta esta carta para para también impulsar a Huamantla a través de sus diferentes artes sí pues qué bueno pues ahora vamos a hacerlo abiertamente con nuestro apreciable auditorio de que ya que estamos con la coordinadora maestra del Centro Cultural para que hacemos el compromiso verdad de no como ves de las diferentes áreas como dices tú para que vengan y nos platiquen los grandes éxitos sea la manifestación fuera de aquí de Huamantla porque yo creo que es muy importante como ves más que nada es eso llevar la continuación como le había dicho que ya ya han avanzado y realmente pues que nos muestren sus avances entonces ya te comprometes claro que sí qué bueno lo planteamos con con mi coordinador general del Centro Cultural para que pueda este asistir también y él tiene mucho mucho que decir hay bastantes planes que no se pueden dejar caernos hay bastante interés bastante entusiasmo por parte de nuestra población estudiantil de darle continuidad a todos estos proyectos sí porque don Manuelito pues forma parte del equipo ya ves que ahora sí nos faltó sus apuntes pero cada ocho días es lo primero que pasamos los apuntes y qué bueno ojalá y se anime para que venga este gran literato y también dé una pequeña conferencia de cómo fue todo esto ¿verdad? todo este proceso y sería muy bonito ¿sabes por qué? porque ya sería un conocimiento pues total para todo nuestro auditorio ¿no? de qué trató cuáles fueron los resultados ¿no? porque es muy importante es que esto no esto no se puede dejar en una cajita y cerrarse sino que ya no al contrario es anexar más y más y más hojas y seguir anotando y pues mientras el gobierno del estado de Tlaxcal Instituto Tlaxcal Teja de Cultura y los integrantes del Centro Cultural Huamantla nos permitan seguir poniendo nuestro granito de arena pues ahí estamos pues yo creo que sí ¿verdad? porque los resultados ahí están y cualquier gobierno cuando otorga y da para movimientos culturales y hay resultados yo debo yo creo que debe por obvias razones debe de haber continuidad y desgraciadamente se nos fue el tiempo y te agradecemos también es la grata invitación para el Museo del Títere ¿no? claro que sí estaremos con las puertas abiertas este fin de semana y bueno estaremos brindando un par de funciones gratuitas a los niños con motivo de Día de Reyes y las nuevas instalaciones que están pero exactamente se está recién inaugurado el Museo Nacional de Títere con renovaciones muy muy gratas esperemos tengan la posibilidad de irse a dar una vuelta que con gusto los estaremos recibiendo perfecto Lucy pues muchas gracias como le dio la primera entrevista del año pues más que nada muy bonita y un aplauso aquí para nuestra coordinadora la verdad porque la verdad la verdad que bueno porque al año misión cumplida y nuevamente tenemos aquí estos más de invitación en material de alumnos de sonidos de Matlalcueye lo dejamos aquí en las instalaciones y también estaremos brindando sitios gratuitos en el centro cultural de la ciudad de Huamantla quien guste le puede comunicarse al 47 2 13 11 que es el teléfono del centro cultural o aquí a las instalaciones pues muchas gracias y gracias a nuestros técnicos y a esta empresa que sin ellos pues realmente no podemos manifestar ni llegar a todas esos rincones que culturales verdad y al mismo tiempo con todo nuestro auditorio y feliz año a todo nuestro auditorio y a todo el equipo muy feliz inicio de año lucy hola amigos de radio informativo huamantla soy el maestro ignacio espinoza cárdenas los invito a seguir mi programa jardín del arte con personalidades del mundo cultural todos los jueves a las 6 de la tarde por radio informativo huamantla no 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 Gracias. 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 Gracias.